Larga vida a la Estación Espacial Internacional. La NASA anunció este miércoles que extenderá su funcionamiento hasta 2024. La Estación Espacial iba inicialmente a seguir abierta a los colaboradores globales hasta 2020. Un total de 16 países participan en la plataforma espacial, entre ellos Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y varias naciones europeas. Este centro de investigación tiene una longitud similar a una cancha de fútbol. Es el mayor laboratorio espacial construido hasta el momento. Un equipo de seis astronautas ocupa permanentemente la plataforma orbital, con rotaciones cada tres meses. La noticia de que su vida útil será extendida fue muy bien recibida por los colaboradores.